En Pangua, en la provincia de Cotopaxi, sus más de 30.000 habitantes están prácticamente aislados del resto del país a causa de una serie de derrumbes que impiden el tránsito desde y hacia el cantón. Patricio Viera con el informe. Los permanentes deslaves mantienen aislados a los cerca de 30.000 habitantes que residen en el cantón Pangua, en Cotopaxi. Las constantes lluvias hacen que la tierra ceda, provocando grandes deslizamientos. Tenía la carrera en oscuras, en aguacero, sin zapatos, nada. Por el momento, son 10 las viviendas que se encuentran en zona de riesgo. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en estos momentos está trabajando con el señor alcalde en lo que es proyectos. Después de dos días, la poca maquinaria del gobierno provincial, conjuntamente con la del municipio, logran habilitar la vía, pero dos kilómetros más adelante, otro a luz. Los vehículos que intentan pasar, quedan atrapados entre el odasal, por lo que empieza el transbordo, mientras los vehículos aguardan que se habilite por lo menos un carril para poder cruzar. Este furgón es el primero que intenta pasar. Con este resultado, los otros prefieren esperar. En Panguacotopaxi, Patricio Viera, Parecoavisa.